Segundo bloque de Enfocados y en este caso nos metemos en lo que va a pasar en la ciudad de Neuquén porque estamos con el candidato a primer concejal del Frente de Todos Neuquinos, Fabián Ungar, gracias por estar acá. Gracias a ustedes y bueno, trataremos de comentarle a la audiencia algunas ideas que tenemos del Frente de Todos. Bueno, justamente, esta tiene un contexto especial esta elección porque por primera vez se eligen los 18 de un tirón ¿Cómo sentís vos en tu caso? ¿Sentís que favorece, que complica? Y sí, esta vez me parece que sí. Yo competí en una elección donde eran 9 concejales, saqué 11.000 votos y me faltaron 5 para ser concejal. ¿2013? El 2013. Entonces digo, bueno, ahora que hay 18, espero que peguen el palo y entre. Claro, el karma, el karma a la vuelta. Le pasó a Messi que me pasa a mí también. Intentarlo por lo menos. Bueno, justamente, ¿quidó el sabor amargo de eso que pasó en 2013 o cómo lo ves? Ya ha pasado el tiempo, ¿no? No, no. Yo soy un defensor de la democracia. Yo desde chico participo en las organizaciones políticas, sociales, barriales, religiosas. Yo amo la democracia, nací en la democracia y nunca voy a hacer nada en contra de la democracia. O sea, si yo perdí, perdí. Si gané, gané. Y me pasó inclusive en el 2015 que perdimos con Macri y yo era funcionario público, me renuncié y me fui a mi casa. O sea, entiendo la política así, que es un respeto hacia quien piensa igual, quien no piensa igual, quien gana, quien pierde. Eso para mí es sumamente importante. Y además tiene que ver con la coherencia de un dirigente o quien tiene responsabilidades o quiere asumir responsabilidades políticas, ¿no? Bien. Van a elegirse 18, como decíamos. Y vos propones, bueno, en algunos afiches, solución peronista, que ya vamos a hablar de lo que es eso. Pero, ¿qué lugar tiene el peronismo? ¿Qué peso tiene hoy el peronismo en Neuquén capital, no? Porque es especial. Está buena, está buena. Yo creo, honestamente, que hay la gente, el ciudadano común, el vecino y la vecina, tiene tres opciones en Neuquén. Vite que parece que hay un montón de... Hay muchos candidatos. Pero hay tres opciones. O votás al MPN, lo mismo de siempre, o votás a los radicales, o votás a los peronistas. No hay opciones. Claro. El frente de todos... Básicamente como siempre, ¿no? Claro. Como cada vez en las elecciones. Sí, sí, así. No hay opciones. Después ahí está todo papel pintado, pero básicamente hay tres modelos de política. Insisto, votás al MPN, votás a los radicales, o votás al peronismo, o el frente de todos. Digo, me parece que parece una gran autopista, pero esto termina en una sola vía. ¿Y qué peso tiene el peronismo acá en Neuquén, que a veces le ha sido medio esquivo? Nosotros esquivo en algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones puntuales, porque a veces no hemos tenido la capacidad de adaptarnos a los cambios que se fueron generando en Neuquén, ¿no? Las propuestas, las iniciativas. Pero nosotros también estamos pensando también en una elección nacional, donde el peso local también tiene que traccionar a lo que mañana sea el peronismo presentándose a elecciones nacionales, porque es un año electivo. Entonces, ahí tiene peso. Por ahí lo que tenemos que construir es una dinámica nueva, que la vamos a intentar hacer en esta propuesta de acá el 16 de abril, que invitamos a que entienda. Y tenemos una especie de sector popular que de alguna manera nos acompaña, porque nosotros estamos siempre del lado de los trabajadores, del lado de los estudiantes. Y ahora cuando avancemos con algunas ideas, te voy a comentar algunas preocupaciones que tenemos y algunas ideas que tenemos sobre eso, ¿no? Bueno, justamente. En los afiches hablás de la solución peronista. ¿Cuál sería la solución peronista? Y sobre todo, ¿cuáles son los ejes más críticos que tienen Neuquén? Bueno, acá necesitamos una solución. Bueno, el primer punto es, veamos este tema. Un trabajador municipal que tiene 8 horas de trabajo gana el 40% menos que un trabajador de la provincia, ¿sí? Que cumple la misma cantidad de horas. 8 horas de trabajo, mismo horario, mismo colectivo o mismo parada de estacionamiento. Ese tipo gana 40% menos el trabajador municipal. Eso hay que resolverlo. No te puedo dar un superávit en una ciudad donde estás pagando miseria a los trabajadores. O sea, ya ahí tenés que tener una solución peronista. Tenés que sentarte a hablar con los trabajadores municipales y acordar un salario acorde, como hace a una cuadra o dos cuadras, donde está la calle Roca, donde está el gobierno provincial y está pagando 40% más. Muchos funcionarios de la MPN no quisieron ir con el gobierno municipal justamente por eso, porque el salario era menor. O sea, vos decís que cuando le dijeron, che, te necesitamos en el municipio, dijeron no. Pregúntele, pregúntele. Van a ver que sí. Que no quisieron ir por eso. Muchos de carrera, ¿viste? Dijeron, no, no, te acompañamos hasta acá. Te quiero, pero... Claro, claro. Tiene un techo. Exacto. Bueno, y digamos, en lo que es propuestas, esa sería una. ¿Por dónde andaría tu camino? ¿Cómo te imaginas? Yo lo veo a Gaido en modo dron, ¿viste? O sea, el tipo mira por arriba y dice, acá falta una canchita, acá falta esto, falta... Pero hay un problema que hay que mirar las cosas territorialmente. Neuquén tiene mucho olor. Hay malos olores. En Neuquén está lleno de pozos, pero en serio, pozos que te rompen el auto, ¿viste? Sí, sí, los baches es tremendo, ¿verdad? Y que nadie se hace cargo. Y después hay algunas cuestiones. Ellos te muestran la imagen, el video de la zona de confort. Pero La Sirena, por ejemplo, un barrio antiguo, no tiene plaza. La única plaza que está se la dieron a la policía, para que tengan una idea. ¿Y nosotros qué decimos? Bueno, ¿ayudamos a este municipio? Sí, lo vamos a ayudar. Pero pretendemos, por ejemplo, que entre Saavedra y Chaco, atrás de Jumbo, que hagamos una plaza para los pibes. Hoy los pibes están jugando en el bulevar de La Sirena, de la Luis Beltrán y Saavedra, y se le va la pelota y pasan los camiones, ¿viste? Un peligro bárbaro. La Sirena no tiene plaza, por decirte un ejemplo, ¿no? Bueno, y cuando se habla de revolución deportiva, muchas veces se piensa solamente en esta inversión que se está haciendo en las canchitas de sintético. ¿Alcanza solamente con eso? ¿Eso es revolución deportiva? El otro día me comentaban algunos vecinos que esas canchas, unas madres, ¿no? Que esas canchas tienen candado. O sea, están abiertas para un cierto momento, hay un encargado. O sea, no es que se reemplazaron al potrero. Ahora casi son pseudo privadas. O sea, no están abiertas, así como te dicen, para que cualquiera juegue. Y eso es un peligro. ¿Sí? Eso es un peligro. Y después, con respecto a la iniciativa que nosotros tenemos, nosotros el otro día, cuando por lo menos yo escuché al intendente contando las ideas que tenía para la ciudad, una ciudad que va a crecer, que estamos todos de acuerdo. Yo soy neuquino, nací y he criado aquí, y veo estas extensiones que también habla en la meseta, ¿no? Y la verdad que tengo miedo que no sea lo mismo que nos pasó cuando hicimos Valentina Sur, o cuando hicimos San Lorenzo, o cuando hicimos Confluencia en los Pumas, que nos encontramos que hacíamos conglomerados de gente, pero no llevábamos clubes, no llevábamos escuelas primarias, escuelas secundarias, no llevábamos jardines. Entonces, ojo con eso. Es decir, bueno, es una gran idea, la hacemos, y después, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿cómo esa gente tiene que venir al centro porque no está preparado para eso? Entonces, pensemos en un programa integral, no solamente anuncio, que lo vamos haciendo y después vamos como tapando pozos de las cuales tenemos grandes problemas. Porque después las asimetrías son tremendas. Digo, la pobreza que se construye estructural, porque las personas no pueden resolver el jardín del nene, la primaria, la secundaria, son graves. Entonces, a ver, me gustan las ideas, me gusta que las acompañemos, pero pensemos en un plan integral. Inclusive nosotros, que somos parte, frente de todos, del gobierno nacional, colaborar. Y si fuéramos gobierno con Daniel Figueroa, tener la posibilidad de que cuatro hectáreas hacer la zona ministerial, ¿no? Llevemos el PAM, llevemos el ANSEE, digo, todos organismos nacionales que le permitan también a esa gente no tener que venir al centro y poder resolver los problemas de la ciudad. Bueno, justamente Daniel Figueroa, lo tuvimos acá en Enfocados, como estábamos en el Gregorio Álvarez, pero el tema vivienda, por ejemplo, que se habla tanto de los lotes con servicios, ¿con eso alcanza? ¿Cómo lo ves? Digo, está un Neuquén que crece. ¿Cómo lo abordaría en trabajo en equipo, pensando en Daniel Figueroa y vos? Bueno, él tiene una propuesta que son corralones municipales. Entonces, nosotros tendríamos que lograr que exista un crédito a favor de, sobre todo, los sectores medios, como una parte que tienen capacidad de pagar. Acá hay gente relativamente joven que son emprendedores que pueden pagar 50.000, 60.000 pesos una casa como hace con el Procrear, digamos, ¿no? Y aquellos loteos sociales tendríamos que buscar algún instrumento también que se pueda resolver la vivienda, un kit mínimo de vivienda, que también lo tenemos. O sea, la provincia y sobre todo la ciudad lo tiene. Ahora, a mí me llama la atención que nosotros tenemos el ADUS, tenemos el Instituto Provincial de la Vivienda, el Instituto Municipal, y el único que hace en casa son de las cooperativas, ¿no? Hay dos cooperativas que hacen en casa. Es decir, ¿tantos organismos para qué? ¿Para que lo haga una cooperativa? Es decir, hay una cosa rara, ¿no? ¿Eso es casual? No, a mí me parece que la política en un momento se pone tan burocrática y es más importante los papeles que la cosa efectiva. No, pero digo que lo haga la cooperativa en las casas. Yo creo que las cooperativas surgen de una necesidad, ¿viste? De hecho, la cooperativa más importante es donde yo vivo, en la Sirena, y surgió como una necesidad y la fueron potenciando. Entonces, me parece que si uno quiere, lo puede hacer. Entonces, ¿cómo el Estado no puede estar presente en esas cosas? ¿Cómo no puede estar ahí colaborando con la gente que necesita? Hay una demanda muy grande y hay necesidades y hay un Estado que tiene el recurso para hacerlo. Cuando el intendente dice, hay superávit, ¿entendés? Entonces, vos decís, ¿cómo hay superávit? Y me falta el gas, veo gente con la carretilla llevando la leña, veo el carrito de gas bajando la garrafa, digo, algo está mal. Bueno, Ramón justamente decía en el último programa que es superávit con la gente afuera, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Termina pasando eso? Sí, 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 termina pasando. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos un gaido en modo dron, ¿viste? Este chusmeo, pero en la diaria, la que te toca dar la vuelta a la manzana, la cosa no se ve. Bien, te quiero preguntar otra cosa más del periodismo, no, del peronismo. El periodismo podría ser también, pero no. Bueno, finalmente costó, pero llegaron a un acuerdo, ¿no? Digo, estuvo el silencio ese que eterno, después por otro lado, a ver si se va para un lado o para el otro, se terminó llegando a un acuerdo en el peronismo. Bueno, el peronismo es muy dinámico, es un movimiento y hay muchos actores y esos actores, cada uno tiene su cuota de personalismo, ¿viste? Y lleva tiempo, pero bueno, acá estamos, acá estamos poniéndole el pecho a las cosas y tratando de, insisto, como charlamos recién, generando propuestas, pero también con una clara identificación de qué es las cosas que nos preocupa, qué es las cosas que nos interesa, qué es las cosas que los que vivimos en la ciudad sabemos que hay que darle bolilla, ¿viste? Yo veo a los pibes cuando cruzo, a veces, el parque central veo un montón de pibes esperando al colectivo que va, ¿viste? A Roca, Regina, Zipoletti, ¿viste? Los pibes, 50, 60 pibes esperando en el frío, ¿viste? Con el calor. ¿Cómo no podemos poner una terminal o micro terminales, me entendés, en una ciudad como esta, para que esa gente no pase ese momento, ¿viste? O sea, son jóvenes. Entonces, el otro día le decía a un compañero de la universidad, digo, bueno, pero eso no le da voto a la ciudad, ¿viste? No se trata de votos, se trata de una cuestión humanitaria. Pero además, hay muchos chicos que no pueden pagar 70 mil pesos de alquiler. Entonces, alquilan en Zipoletti, en Roca, en Fernando Agro, ¿pueden ser un poco más barato? Al padre y a la madre. ¿El político piensa en las obras que hace, en los votos que le puede llegar a traer o...? Y eso lo hemos visto. O sea, acá lo que se hace es lo que, por lo menos en este modo drone, lo que le interesa es la zona de confort. Nunca fue a ver cosas que realmente... El faro del olor. Yo le digo el faro del olor a la Lanín y la Ignacio Riva. Vos te quedás ahí, flaco, te morís del olor. Tenés que ir con máscara. O sea... Pero cambiar eso no da votos. Parece que no. Parece que no. Pero la persona común que pasa por ahí, o que se tiene que bancar el semáforo en rojo, se pone en una situación bastante, ¿viste? Comple, que tenés que subir el vidrio, una cámara, una cosa así. Me parece que ahí tenemos que empezar a actuar con cosas que le pasa a la gente y escuchar y ver que hay soluciones que son más sencillas en el megaproyecto, que estamos todos de acuerdo con los megaproyectos. Vamos a acompañarlos. Bueno, se nos termina el programa ya, porque pasa así volando. La última corteta del peronismo, ¿con los que se fueron? ¿Alguna bronca? ¿Alguna malestar? ¿Rencor? No, no. Yo tengo mucho para pensar hacia adelante. Te insisto, el peronismo es un movimiento. Hay muchos compañeros y compañeras que cumplen roles importantes. Y algunos son más personalistas que otros. Pero el peronismo, hace muchos años que tiene una presencia política. Y fíjate lo que nos pasa con Cristina en la proscripción. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Perón cuando nos prescribieron 18 años. O sea, lo único que sirve es para fortalecer el espacio. Después se reacomodan los nombres. Pero la idea de dónde queremos estar, dónde estamos, está clara. ¿A quién tenemos que defender? Cuando hoy te decía Neuquén, la ciudad de Neuquén tiene dos, tres opciones. O votás los radicales que le sacaron el subsidio al colectivo cuando fuera un gobierno. O votás el modelo de la MPN, que es un modelo que ya lo conocemos. Son las zonas de confort. O votás el peronismo que va a tratar de defender los intereses de los trabajadores y de los estudiantes. Bueno, muchas gracias, Fabi. No, gracias a ustedes. Bueno, así pasaba. Otro nuevo bloque de este Enfocados 2 de la semana. Esta semana tenemos dos programas en la pantalla de Somos el Valle. Así pasaba Fabián Ungar, candidato a primer concejal por el Frente de Todos Neuquinos. Y así también pasaba Enfocados. Recordá que la realidad cambia, depende del foco. Con el que la mires, nos vemos la semana que viene. Enfocados 2 de la semana. ¡Gracias!